Música Tapas y caballeros, tío bailando, zapallado, afuera, zapatadona Y ahí está, la mega banda electrónica Fantasía Del amor Y es a toda banda Hoy nos bailamos a la banda que se bailaron Bueno, vamos a la pista bailando Desapateado, eso ¡Ja, ja! Y en la cual es un poco en la cual ¡Uh! Bueno, bueno, eso Eso, eso, así se baila, se baila bonito esa noche ¡Venga, no más! ¡Je, je! ¡Hola, vente, mi brazo! ¡Uh! No, 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 venga, banda electrónica ¡Junto! ¡Junto! ¡Venga, vacía del amor! ¡La próxima experiencia! ¡Aaah! ¡Suena, suena bonito! ¡Arritmo de banda directo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papá, muy bien! ¡Eso! ¡Suscríbete, compadre! ¡Y es Samba Duá! ¡Para Beca y Bautiza! ¡De San Felipe, Ozan y Hidalgo! ¡Para Justino y familia! ¡Saludos! Y ya ponemos otra reunión Para Coñado Otoño ¡Halo Coñado! Para Luces Saludos ¡Fue llamar! Y un saludo para la familia Andrade Y por Punti Chetingo Ocho Tendardo Aquí para Horacio Juan ¡Salud por ti! ¡Échale, compadre! ¡Zapatí de bonito! ¡Jájate! ¡Rrrr! ¡Jájate! 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 ¡Ey! Suena, suena bonito Y todo el año con la serpensa en la mano Con la serpensa en la mano, eso, ese baila ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy a más, hoy a más! La mega bonderictrónica Fantasía Del amor Y es a toda banda Suena, suena bonito ¡Oigala! ¡Muy a mente, perraza! ¡Muy a mente, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! La mega banda electrónica ¡Cuánta silla del amor de la próxima experiencia! ¡Cuánta silla del amor de la próxima! 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 Para mi sobrino Osvaldo, Osvaldo Gutiérrez, saludos Para Jerry Gutiérrez, allá por Montaño de León, su señor Damas, caballeros, ahí está, la música de fantasía y del amor ¡Oiga más! Y el samba tierno bonito ¡Oiga más! ¡Ola mente, mi raza! ¡Ola mente, mi raza! ¡Ola mente, mi raza! Osvaldo Gutiérrez, saludos Para Jerry Gutiérrez, allá por Montaño de León, su señor ¡Venciano, poyle! ¡Venciano, beso! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! A mires y caballeros, esta noche estamos agradeciendo A toda la gente, a todos los ciudadanos de ustedes que nos vengan bailando, gracias Nos vemos a la próxima, que Dios los bendiga a todos, gracias Esta fue una edición especial, dos mil veintidós El volumen, doce, gracias, la próxima, gracias ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Gracias y hasta aquí! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!